Capítulo 15. Llevan a nuestro Salvador Jesús atado y preso a casa del Pontificianal. Lo que sucedió en este paso y lo que padeció en él su Beatísima Madre. Capítulo 15. Digno a cosa fuera hablar de la pasión, afrentas y tormentos de nuestro Salvador Jesús con palabras tan vivas y eficaces que pudieran penetrar más que la espada de dos filos, hasta vivir con íntimo dolor lo más oculto de nuestros corazones. Hebreos 4.12. No fueron comunes las penas que padeció. No se hallará dolor semejante como su dolor. Lamentaciones 1.12. No era su persona como las demás de los hijos de los hombres. No padeció su majestad por sí mismo ni por sus culpas, sino por nosotros y por las nuestras. Pues razón es que las palabras y términos con que tratamos de sus tormentos y dolores no sean comunes y ordinarios, sino con otros vivos y eficaces se la propongamos a nuestros sentidos. Pero hay de mí que ni puedo dar fuerza a mis palabras, ni hallo las que mi alma desea para manifestar este secreto. Diré lo que alcanzare, hablaré como pudiere, y se me administrare. Aunque la cortedad de mi talento coarte y limite la grandeza de la inteligencia y los improporcionados términos no alcancen a declarar el concepto escondido del corazón. Supla el defecto de las razones, la fuerza y viveza de la fe que profesamos los hijos de la iglesia. Y si las palabras son comunes, sea extraordinario el dolor y el sentimiento, el dictamen altísimo, la comprensión vehemente, la ponderación profunda, el agradecimiento cordial y el amor fervoroso. Pues todo será menos que la verdad del objeto y de lo que nosotros debemos corresponder como siervos, como amigos y como hijos adoptados por medio de su pasión y muerte santísima. 1257 Atado y preso, el mansísimo Cordero Jesús fue llevado desde el huerto a casa de los pontífices y primero a la de Anás. Iba prevenido aquel turbulento escuadrón de soldados y ministros con las advertencias del traidor discípulo, que no se fiasen de su maestro si no le llevaban muy amarrado y atado, porque era hechicero y se les podría salir de entre las manos. 1357 Lucifer y sus príncipes de tinieblas ocultamente los irritaban y provocaban, para que impía y sacrilegamente tratasen al Señor sin humanidad ni de coro. 1457 Y como todos eran instrumentos obedientes a la voluntad de Lucifer, nada que se les permitió dejaron de ejecutar contra la persona de su mismo Creador. 1557 Ataronle con una cadena de grandes eslabones de hierro, con tal artificio, que rodeándosela a la cintura y al cuello, sobraban los dos extremos, y en ellos había unas argollas o esposas, con que encanearon también las manos del Señor, que fabricó los cielos y los ángeles y todo el universo. 1557 Y así, argolladas y presas, se las pusieron, no al pecho, sino a las espaldas. 1658 Esta cadena llevaron de la casa de Anás del Pontífice, donde servía de levantar la puerta de un calabozo que era levadiza, y para el intento de aprisionar a nuestro vino maestro, la quitaron y la acomodaron con aquellas argollas y cerraduras, como candados, con llaves de golpe. 1758 Y con este modo de prisión, nunca oída, no quedaron satisfechos ni seguros, porque luego, sobre la pesada cadena, le ataron dos sogas hartos largas. 1858 La una echaron sobre la garganta de Cristo nuestro Señor, y cruzándola por el pecho le rodearon el cuerpo, atándole con fuertes nudos, y dejaron dos extremos largos de la soga, para que dos de los ministros o soldados, fuesen tirando de ellos y arrastrando al Señor. 1858 La segunda soga sirvió para atarle los brazos, rodeándola también por la cintura, y dejaron pendientes otros dos cabos largos a las espaldas donde llevaba las manos, para que otros dos tirasen de ellos. 1858 Con esta forma de ataduras, se dejó aprisionar y rendir el omnipotente y santo, como si fuera el más fascineroso de los hombres, y el más flaco de los nacidos, porque había puesto sobre sí las iniquidades de todos nosotros. 1858 Isaías 53.6 Y la flaqueza o impotencia para el bien en que por ellas incurrimos. 1858 Ataron en el huerto, atormentándole no sólo con las manos, con las sogas y cadenas, sino con las lenguas, porque como serpientes venenosas, arrojaron la sacrígla ponzoña que tenían, con blasfemias, contumelias y nunca oídos oprobios contra la persona que adoraban los ángeles y los hombres, 1858 Y le magnifican en el cielo y en la tierra. 1958 Partieron todos del monte Olivete con gran tumulto y vocería, llevando en medio al salvador del mundo, tirando unos de las sogas de adelante y otros de las que llevaba a las espaldas asidas de las muñecas. 2058 Y con esta violencia nunca imaginada, unas veces le hacían caminar a prisa atropellándole, otras le volvían atrás y le detenían, otras le arrastraban a un lado y a otro, a donde la fuerza diabólica los movía. 2158 Muchas veces le derribaban en la tierra, y como llevaba las manos atadas, daba en ella con su venerable rostro, lastimándose y recibiendo en él heridas y mucho polvo. 2258 Y en estas caídas arremetían a él, dándole de puntillazos y coces, atropellando y pisándole, pasando sobre su real persona, y hollándole la cara y la cabeza, y celebrando estas injurias con algazara y mofa. Le hartaban de oprobios, como lo lloró antes San Jeremías. Lamentaciones 3.30 1259 En medio del furor tan impío que Lucifer encendía en aquellos sus ministros, estaba muy atento a las obras y acciones de nuestro Salvador, cuya paciencia pretendía irritar y conocer si era puro hombre, porque esta duda y perplejidad atormentaba su pésima soberbia sobre todas sus grandes penas. 1358 Y como reconoció la mansedumbre, tolerancia y suavidad que mostraba a Cristo entre tantas injurias y tormentos, y que los recibía con semblante sereno y de majestad, sin turbación ni mudanza alguna. 1458 Con esto se enfureció más el infernal dragón y, como si fuera un hombre furioso y desatinado, pretendió tomar una vez las sogas que llevaban los sallones para tirar él y otros demonios con mayor violencia que lo hacían ellos, para provocar con más crueldad la mansedumbre del Señor. 1558 Este intento impidió María Santísima, que desde el lugar donde estaba retirada, miraba por visión clara todo lo que se iba ejecutando con la persona de su Hijo Santísimo, y cuando vio el atrevimiento de Lucifer, usando de la autoridad y poder de reina, le mandó no llegase a ofender a Cristo nuestro Salvador como intentaba. 1658 Y al punto desfallecieron las fuerzas de este enemigo, y no pudo ejecutar su deseo, porque no era conveniente que su maldad se interpusiese por aquel modo en la pasión y muerte del Redentor. 1658 Pero Dios se le permiso para que provocase a sus demonios contra el Señor, y todos ellos a los judíos factores de la muerte del Salvador, porque tenían libre albedrío para consentir o disentir en ella. 1759 Así lo hizo Lucifer, que volviéndose a sus demonios les dijo, ¿Qué hombre es este que ha nacido en el mundo, que con su paciencia y sus obras así nos atormenta y destruye? 1759 Ninguno hasta ahora tuvo tal igualdad y sufrimiento en los trabajos desde Adán acá. 1859 Nunca vimos entre los mortales semejante humildad y manseumbre. ¿Cómo sosegamos, viendo en el mundo, un ejemplo tan raro y poderoso para llevarle tras sí? 1859 Si este es el Mesías, sin duda abrirá el cielo y cerrará el camino por donde llevamos a los hombres a nuestros eternos tormentos, y quedaremos vencidos y frustrados nuestros intentos. 1959 Y cuando no sea más que puro hombre, no puedo sufrir que deje a los demás tan fuerte ejemplo de paciencia. 2059 Venid pues, ministros de mi altiva grandeza, y persigámosle por medio de sus enemigos. Que como obedientes a mi imperio, han admitido contra él la furiosa envidia que les he comunicado. 1260 A toda la despiada e indignación que Lucifer despertó y fomentó en aquel escuadrón de los judíos, se sujetó el autor de nuestra salud, ocultando el poder con que los pudiera aniquilar o reprimir, para que nuestra redención fuese más copiosa. 1360 Y llevándole atado y maltratado, llegaron a casa del pontificio Anás, ante quien le presentaron como malhechor y digno de muerte. Era costumbre de los judíos presentar así atados a los delincuentes que merecían castigo capital, y aquellas prisiones eran como testigos del delito que merecía la muerte, y así le llevaban como intimándole la sentencia antes que se la diese el juez. 1460 Salió el sacrilego sacerdote Anás a una gran sala, donde se asentó en el estrado o tribunal que tenía, muy lleno de soberbia y arrogancia. 1560 Y luego se puso a su lado el príncipe de las tinieblas, Lucifer, rodeándole gran multitud de demonios, de los ministros y soldados. 1560 Le presentaron a Jesús atado y preso y le dijeron, Ya, Señor, traemos aquí a este mal hombre, que con sus hechizos y maldades ha inquietado a toda Jerusalén y Judea, y esta vez no le ha valido su arte mágica para escaparse de nuestras manos y poder. 1261 Estaba nuestro Salvador Jesús, asistido de innumerables ángeles que le adoraban y confesaban, admirados de los incomprensibles juicios de su sabiduría, porque su majestad consentía ser presentado como reo y pecador, 1361 Y el inico sacerdote se manifestaba como justo y celoso de la honra del Señor, a quien sacrílegamente pretendía quitarla con la vida. Callaba el amantísimo cordero sin abrir su boca, como lo había dicho Isaías, Isaías 53.7 Y el pontífice con imperiosa autoridad le preguntó por sus discípulos y qué doctrina era la que predicaba y enseñaba. Esta pregunta hizo para calumniar la respuesta, si decía alguna palabra que motivase a acusarlo. Pero el maestro de la santidad que encamina y enmienda a los más sabios, Sabiduría 7.15 Ofreció al Eterno Padre aquella humillación de ser presentado como reo ante el pontífice y preguntado por él como criminoso y autor de falsa doctrina. Y respondió nuestro Redentor con humilde y alegre semblante a la pregunta de su doctrina. Yo siempre he hablado en público, enseñando y predicando en el templo y sinagoga, Donde concurren los judíos y nada de hecho en oculto. ¿Qué me preguntas a mí? Pues ellos te dirán, si les preguntas, lo que yo les he enseñado. Juan 18.20.21 Porque la doctrina de Cristo Nuestro Señor era de su Eterno Padre, respondió por ella y por su crédito, remitiéndose a sus oyentes, así porque a su majestad no le darían crédito, antes bien le calumnearían su testimonio, como también porque la verdad y la virtud, ella misma se acredita y abona entre los mayores enemigos. 12.262 No respondió por los apóstoles, porque no era entonces necesario, ni ellos estaban en disposición, que podían ser alabados de su maestro. Y con haber sido esta respuesta tan llena de sabiduría y tan conveniente a la pregunta, con todo eso, uno de los ministros que asistían al pontífice, fue con formidable audacia, levantó la mano y dio una bofetada en el sagrado y venerable rostro del Salvador, y junto con herirle le reprendió diciendo, ¿Así respondes al pontífice? Juan 18.22 Recibió el Señor esta desmedida injuria, rogando al Padre por quien así le había ofendido, y estando preparado y con disposición de volver a ofrecerle a otra mejilla, si fuera necesario, para recibir otra bofetada, cumpliendo en todo esto con la doctrina que Él mismo había enseñado. Mateo 5.39 Y para que el necio y atrevido ministro no quedase ufano, y sin confusión por tan inaudita maldad, le replicó el Señor con gran desherenía de mansebombre, Si yo he hablado mal, da testimonio de ti, en qué está el mal que me atribuyes. Y si hablé como debía, ¿por qué me has herido? Juan 18.23 ¡Oh espectáculo de nueva admiración para los espíritus soberanos! ¡Cómo de solo oírte pueden y deben temblar las columnas del cielo y todo el firmamento estremecerse! Job 26.11 Este Señor es aquel de quien dijo Job. Job 9.4 Que es sabio de corazón y tan robusto y fuerte que nadie le puede resistir y con esto tendrá paz. Que trasciega los montes con su furor antes que puedan ellos entenderlo. El que mueve la tierra en su lugar y sacude una con otra sus columnas. El que manda el sol que no nazca y cubre las estrellas con signáculo. El que hace cosas grandes e incomprensibles. El que a su ira nadie puede resistir. Y ante quien dobla la rodilla los que sustentan todo el orden. Y este mismo es el que por amor de los mismos hombres sufre de un impío ministro ser herido en el rostro de una bofetada. 1263 Con la respuesta humilde y eficaz que dio su majestad al sacrilego observo. Quedó confuso en su maldad. Pero ni esta confusión ni la que pudo recibir el pontífice de que en su presencia se cometiese tal crimen y desacato. Le movió a él ni a los judíos para reprimirse en algo contra el autor de la vida. Y en el interín que se continuaban sus oprobios llegaron a casa de Anás, San Pedro y el otro discípulo que era San Juan Evangelista. Y este como muy conocido en ella entró fácilmente quedando afuera San Pedro. Hasta que la portera que era una criada del pontífice a petición de San Juan le dejó entrar para ver lo que sucedía con el Redentor. Entraron los dos apóstoles en el saguán de la casa antes de la sala del pontífice. Y San Pedro se llegó al fuego que allí tenían los soldados porque hacía la noche fría. Y la portera miró y reconoció a San Pedro con algún cuidado como discípulo de Cristo y llegándose a él le dijo, ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Juan 18.17 Esta pregunta de la criada fue con algún desprecio y baldón de que San Pedro se avergonzó con gran flaqueza y pusilanimidad. Y poseído el temor respondió y dijo, yo no soy discípulo suyo. Y con esta respuesta se deslizó de la conversación y salió fuera de la casa de Anás. Aunque luego, siguiendo a su maestro, fue a la de Caipas, donde le negó otras dos veces, como adelante iré. 1264 Mayor fue para el divino maestro el dolor de la negación de San Pedro que el de la bofetada. Porque a su inmensa caridad la culpa era contraria y aborrecible y las penas eran amables y dulces por vencer con ellas nuestros pecados. Hecha la primera negación, oró Cristo al Eterno Padre por su apóstol y dispuso que por medio de la intercesión de María Santísima se le previniese la gracia y el perdón para después de las tres negaciones. Estaba la Gran Señora a la vista desde su oratorio a todo lo que iba sucediendo, como queda dicho. Y como en su pecho tenía el propiciatorio y el sacrificio a su mismo hijo y señor sacramentado, convertíase a él para sus peticiones y afectos amorosos, donde ejercitaba heroicos actos de compasión, agradecimiento, culto y adoración. Cuando la piadosísima reina conoció la negación de San Pedro, lloró con amargura y nunca cesó en este llanto hasta que entendió no le negaría el Altísimo sus auxilios y que le levantaría de su caída. Sintió a sí mismo la Purísima Madre todos los dolores de las heridas y tormentos de su hijo, y en las mismas partes de su virginal cuerpo donde el Señor era lastimado. Y cuando su majestad fue atado con las sogas y cadenas, sintió ella en las muñecas tantos dolores que saltó la sangre por las uñas en sus virginales manos, como si fueran atadas y apretadas. Y lo mismo sucedió en las demás heridas, y como a esta pena se juntaba la del corazón, deber padecer a Cristo nuestro Señor, vino la amantísima Madre a llorar sangre viva, siendo el brazo del Señor el artífice de esta maravilla. Sintió también el golpe de la pofetada de su Hijo Santísimo, como si a un mismo tiempo aquella mano sacrílega hubiera herido a hijo y madre juntos, quien esta infuriosa contumelia, quien las blasfemias y desacatos, llamó a los santos ángeles para que con ella engrandecieran y adoraran a su Creador en recompensa de los oprobios que recibía de los pecadores. Con prudentísimas razones, pero muy lamentables y dolorosas, confería con los mismos ángeles la causa de su amarga compasión y llanto. Doctrina que me dio la Gran Reina y Señora del Ciel 1265 Hija mía, a grandes cosas te llama y te convida la Divina Luz que recibes de los misterios de mi Hijo Santísimo y míos, en lo que padecimos por el linaje humano, y en el mal retorno que nos da desagradecido e ingrato a tantos beneficios. Tu vives en carne mortal y sujeta a estas ignorancias y flaquezas, y con la fuerza de la verdad que entiendes, se engendran en ti y despiertan muchos movimientos de admiración, de dolor, aflicción y compasión por el olvido, poca aplicación y atención de los mortales a tan grandes sacramentos, y por los bienes que pierden en su flojedad y tibieza. Pues, ¿cuál será la ponderación, que de esto harán los ángeles y santos, y la que yo tendré a la vista del Señor, de ver al mundo y el estado de los fieles en tan peligroso estado y formidable descuido, después que mi Hijo Santísimo murió y padeció, y después que me tienen por madre, por intercesora y su vida, purísima y mía, por ejemplo? De verdad te digo, carísima, que sola mi intercesión y los méritos que representó al Eterno Padre de su Hijo y mío, pueden suspender el castigo y aplacar su justa indignación, para que no destruya el mundo y azote rigurosamente a los hijos de la iglesia, que saben la voluntad del Señor y no la cumplen. Lucas 12, 47 Pero yo estoy muy desobligada de hallar tan pocos, que se contristen conmigo y consuelen a mi Hijo en sus penas, como dijo el Santo Rey y Profeta David, Salmo 68, 21 Esta dureza será el cargo de mayor confusión contra los malos cristianos el día del juicio, porque conocerán entonces con irreparable dolor, que no solo fueron ingratos, sino inhumanos y crueles con mi Hijo Santísimo, conmigo y consigo mismos. 1266 Considera, pues, carísima, tu obligación y levántate sobre todos los terrenos y sobre ti mismo, porque yo te llamo y te elijo para que me imites y acompañes en lo que me dejan tan solas las criaturas, a quien mi Hijo Santísimo y yo tenemos tan beneficiadas y obligadas. Ponera con todas tus fuerzas lo mucho que le costó a mi Señor el reconciliar con su Padre a los hombres y merecerles su amistad. 1466 Llora y aflígete de que tantos vivan en este olvido y que tantos trabajen con todo su conlato por destruir y perder lo que costó sangre y muerte del mismo Dios, y lo que yo desde mi concepción les procuré y procuro solicitar y granjear para su remedio. Despierta en tu corazón lastimoso, llanto de que en la Iglesia Santa tengan muchos sucesores los pontífices, hipócritas y sacrílegos que con título fingido de piedad condenaron a Cristo, estando la soberbia y fausto con otras graves culpas autorizada y entronizada. Y la humildad, la verdad, la justicia y las virtudes tan oprimidas y abatidas, solo prevalecen la codicia y la vanidad. La pobreza de Cristo pocos la conocen y menos son los que la abrazan. La santa fe está impedida y no se dilata por la desmedida ambición de los poderosos del mundo. Y en los católicos está muerta y ociosa, y todo lo que ha de tener vida está muerto y se dispone para la perdición. Los consejos del Evangelio están olvidados, los preceptos quebrantados, la caridad casi extinguida. Mi Hijo y Dios verdadero dio sus mejillas con paciencia y mansedumbre para ser herido. Lamentaciones 3.30 ¿Quién perdona una injuria por imitarle? Al contrario, ha hecho leyes el mundo y no solo los infieles, sino los mismos hijos de la fe y de la luz. 1267 En la noticia de estos pecados, quiero que imites lo que hice en la pasión y toda mi vida, que por todos ejercitaba los actos de las virtudes contrarias, por las blasfemias les bendecía, por los juramentos le alababa, por las infidelidades le creía, y lo mismo por todas las demás ofensas. Esto quiero que tú hagas en el mundo que vives y conoces. Huye también de los peligros de las criaturas, con el ejemplo de San Pedro, que no eres tú más fuerte que el apóstol y discípulo de Cristo, y si alguna vez cayeres como flaca, llora luego con él y busca mi intercesión. Recompensa tus faltas y culpas ordinarias con la paciencia en las adversidades. Recibelas con alegres semblantes, sin turbación y sin diferencia. Sean las que fueren, así de enfermedades como de molestias de criaturas, y también las que siente el espíritu por la contradicción de las pasiones, y por la lucha de los enemigos invisibles y espirituales. En todo esto puedes padecer y lo debes tolerar con fe, esperanza y magnanimidad de corazón y ánimo. Y te advierto que no hay ejercicio más provechoso y útil para el alma que el del padecer, porque da luz, desengaña, aparta el corazón humano de las cosas terrenas, y le lleva al Señor. Y su majestad le sale al encuentro, porque está con el atribulado y le libra y ampara. Salmo 90.12 Capítulo 16 Fue llevado a Cristo nuestro Salvador a casa del Pontífice de Caifás, donde fue acusado y preguntado si era hijo de Dios, y San Pedro le negó otras dos veces, lo que María Santísima hizo en este paso y otros misterios ocultos. 1268 Luego que nuestro Salvador Jesús recibió en casa de Anás las contumelias y bofetadas, le remitió a este pontífice, atado y preso como estaba, al pontífice de Caifás, que era su suegro y aquel año hacía el oficio de príncipe y sumo sacerdote. Y con él estaban congregados los escribas y señores del pueblo, para sustanciar la causa del inocentísimo Cordero. Con la invencible paciencia y mansedumbre que mostraba el Señor de las virtudes, Salmo 23.10 En las injurias que recibía, estaban como atónitos los demonios y llenos de confusión y furor grande, que no se puede explicar con palabras. Y como no penetraban las obras interiores de la Santísima Humanidad, y en las exteriores, por donde los demás hombres rastrean el corazón, no hallaba movimiento alguno desigual, ni el mansísimo Señor se quejaba, ni suspiraba, ni daba este pequeño alivio a su humanidad. De toda esta grandeza de ánimo se admiraba y atormentaba al dragón, como de cosa nueva y nunca vista entre los hombres de condición pasible y flaca. Y con este furor irritaba al enemigo a todos los príncipes, escribas y ministros de los sacerdotes, para que ofendiesen y maltratasen al Señor con abominables oprobios, y en todo lo que el demonio les administraba, estaban prontos para ejecutarlo, si la divina voluntad lo permitían. 1269 Partió de casa de Anás, toda aquella canalla de ministros infernales y de hombres inhumanos, y llevaron por las calles a nuestro Salvador a casa de Caipar, tratándole con su implacable crueldad innominiosamente. Y entrando con el escandaloso tumulto en casa del sumo sacerdote, él y todo el concilio recibieron al Creador y Señor de todo el universo, con grande risa y mofa, de verle sujeto y rendido a su poder y jurisdicción, de quien les parecía que ya no se podría defender. ¡Oh secreto de la altísima sabiduría del cielo! ¡Oh estulticia de la ignorancia diabólica y cieguísima torpeza a los mortales! ¡Qué distancia tan inmensa veo entre vosotros y las obras del Altísimo! Cuando el Rey de la gloria, poderoso en las batallas, Salmo 28, está venciendo a los vicios, a la muerte y al pecado, con las virtudes de paciencia, humildad y caridad, como Señor de todas ellas, entonces piensa al mundo que le tiene vencido y sujeto con su arrogante soberbia y presunción. ¡Qué distancia de pensamientos eran los que tenía Cristo nuestro Señor, de los que poseían aquellos ministros operarios de la maldad! Ofrecía el autor de la vida a su eterno Padre, aquel triunfo que su mansedumbre y humildad ganaba del pecado, rogaba por los sacerdotes, escribas y ministros que le perseguían, presentando su misma paciencia y dolores, y la ignorancia de los ofensores. Y la misma petición y oración hizo en aquel mismo punto su Beatísima Madre, rogando por sus enemigos y de su Hijo Santísimo, acompañándole e imitándole en todo lo que su majestad iba obrando, porque le era patente como muchas veces se repetía. Y entre hijo y madre había una dulcísima y admirable consonancia y correspondencia agradable a los ojos del Eterno Padre. 1270 El pontífice Caifás estaba en su cátedra o silla sacerdotal, encendido en mortal envidia y furor contra el maestro de la vida. Asistía en el Lucifer con todos los demonios que vinieron a casa de Anás, y los escribas y fariseos estaban como sangrientos lobos con la presa del manso Corderillo, y todos juntos se alegraban como lo hace el envidioso cuando ve deshecho y confundido a quien se le adelanta. Y de común acuerdo buscaron testigos que, sobernados con dádivas y promesas, dijesen algún falso testimonio contra Jesús nuestro Salvador. Vinieron los que estaban prevenidos, y los testimonios que dijeron ni convenían entre sí mismos, ni menos podían ajustarse con el que por naturaleza era la misma inocencia y santidad. Y para no hallarse confusos, trajeron otros dos testigos falsos que depusieron contra Jesús, testificando haberle oído decir que era poderoso para destruir aquel templo de Dios hecho por manos de hombres y edificar otro en tres días, Marcos 14, 58, que no fuese fabricado por ellas. Y tampoco pareció conveniente este falso testimonio, aunque por él pretendían hacer cargo a nuestro Salvador, que usurpaba el poder divino y se lo apropiaba a sí mismo. Pero cuando esto fuera así, era verdad infalible y nunca podía ser falso ni presuntoso, pues su majestad era Dios verdadero. Pero el testimonio era falso, porque no había dicho el Señor las palabras como los testigos las referían, entendiéndolas del templo material de Dios. Y lo que había dicho en cierta ocasión, que expelió del templo a los compradores y vendedores, preguntándole a ellos en qué virtud lo hacía, respondió Juan 2, 19, y fue decirles que desatasen aquel templo, entendiendo el de su santísima humanidad, y que al tercero día resucitaría, como lo hizo en testimonio de su poder divino. Marcos 14, 60-61 No respondió nuestro Salvador Jesús palabra alguna a todas las calumnias y falsedades que contra su inocencia testificaban. Y viendo que hay paz, el silencio y paciencia del Señor, se levantó de la silla y le dijo, ¿Cómo no respondes a lo que tantos testifican contra ti? Marcos 14, 60-61 Tampoco esta pregunta respondió su majestad, porque Caifás y los demás no solo estaban indispuestos para darle crédito, pero su duplicado intento era que respondiese el Señor alguna razón que le pudiesen calumniar para satisfacer al pueblo en lo que intentaban contra el Señor y que no conociese le condenaban a muerte sin justa causa. Con este humilde silencio de Cristo nuestro Señor, que podía ablandar el corazón del mal sacerdote, enfurrióse mucho más, porque se le frustraba su malicia. Y Lucifer, que movía a Caifás y a todos los demás, estaba muy atento a todo lo que el Salvador del mundo oraba, aunque el intento de este dragón era diferente que el del pontífice, y solo pretendía irritar la paciencia del Señor, o que hablase alguna palabra por donde pudiera conocer si era Dios verdadero. 1272 Con este intento Lucifer movió la imaginación de Caifás para que con gran desaña e imperio hiciese a Cristo nuestro bien aquella nueva pregunta. Yo te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres Cristo, Hijo de Dios bendito. Mateo 26.63 Esta pregunta de parte del pontífice fue arrojada y llena de temeridad e incipiencia, porque en duda si Cristo era o no era Dios verdadero. Tenerle preso como reo en su presencia era formidable crimen y temeridad, pues aquel examen se debiera hacer por otro modo, conforme a razón e injusticia. Pero Cristo nuestro bien, oyéndose conjurar por Dios vivo, le adoró y reverenció, aunque pronunciado por tan sacrilega lengua. Y en virtud de esta reverencia respondió y dijo, Tú lo dijiste, y yo lo soy. Pero yo os aseguro que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, que soy yo, asentaba a la diestra del mismo Dios y que vendrá en las nubes del cielo. Mateo 26.64 Con esta divina respuesta se aturbaron los demonios y los hombres con diversos accidentes, porque Lucifer y sus ministros no la pudieron sufrir. Antes bien sintieron una fuerza en ella que los arrojó hasta el profundo, sintiendo gravísimo tormento de aquella verdad que los oprimía. Y no se atreviera a volver a la presencia de Cristo nuestro Salvador, si no dispusiera a su altísima providencia que Lucifer volviera a dudar si aquel hombre Cristo había dicho verdad o no la había dicho para librarse de los judíos. Y con esta duda se esforzaron de nuevo y salieron otra vez a la destacada, porque se reservaba para la cruz el último triunfo, que de ellos y de la muerte había de ganar el Salvador, como adelante veremos y según la profecía de Habacuc. Habacuc 3.2.5 1273 Pero el pontífice Caifás, indignado con la respuesta del Señor, que debía ser su verdadero desengaño, se levantó otra vez y rompiendo sus vestiduras en testimonio de que se lava la honra de Dios, dijo a voces, Blasfemado a ¿Qué necesidad hay de más testigos? ¿No habéis oído la blasfemia que ha dicho? ¿Qué os parece de esto? Mateo 26.65 Esta osadía loca y abominable de Caifás fue verdaderamente blasfemia, porque negó a Cristo el ser Hijo de Dios, que por naturaleza le convenía, y le atribuyó el pecado, que por naturaleza repugnaba a su divina persona. Tal fue la estulticia de aquel ínico sacerdote, a quien por oficio tocaba conocer la verdad católica y enseñarla, que se hizo execrable blasfemo, cuando dijo que blasfemaba el que era la misma santidad. Y habiendo profetizado poco antes, con instinto del Espíritu Santo en virtud de su dignidad, que convenía muriese un hombre para que toda la gente no pereciese, Juan 11.50 no mereció por sus pecados entender la misma verdad que profetizaba. Pero como el ejemplo y juicio de los príncipes y prelados es tan poderoso para mover a los inferiores y al pueblo, inclinado a la lisonja y adulación de los poderosos, todo aquel concilio de maldad se irritó contra el Salvador Jesús, y respondiendo a Caifás dijeron en altas voces, digno es de muerte, Mateo 26.66 Muera, muera. Y a un mismo tiempo irritados del demonio, arremetieron contra el mansísimo maestro y descargaron sobre él su furor diabólico. Unos le dieron de bofetadas, otros le hirieron con puntillazos, otros le mesaron los cabellos, otros le escupieron en su venerable rostro, otros le daban golpes o pescozones en el cuello, que era un linaje de afrenta vil con que los judíos trataban a los hombres que reputaban por muy viles. 1274 Jamás entre los hombres se intentaron indominias tan afrentosas y desmedidas como las que en esta ocasión se hicieron contra el Redentor del mundo. Y dice San Lucas, Lucas 22.64 y San Marcos, Marcos 14.65 que le cubrieron el rostro y así cubierto le hirían con bofetadas y pescozones y le decían Profetiza ahora, profetízanos, pues eres profeta, di quién es el que te hirió. La causa de cubrirle el rostro fue misteriosa, porque él jubiló con que nuestro Salvador padecía aquellos oprobios y blasfemias, como luego iré, le redundó en su venerable rostro una hermosura y resplandor extraordinario, que a todos aquellos operarios de maldad los llenó de admiración y confusión muy penosa. Y para disimularla, atribuyeron aquel resplandor, a hechicería y arte mágica, y tomaron por arbitrio cubrirle al Señor la cara con paño inmundo, como indignos de mirarla, y porque aquella luz divina los atormentaba y debilitaba las fuerzas de su diabólica indignación. Todas estas afrentas, baldones y abominables oprobios que padecía el Salvador, los miraba y sentía a su Santísima Madre con el dolor de los golpes y de las heridas en las mismas partes y al mismo tiempo que nuestro Redentor las recibía. Solo había diferencia, que en Cristo nuestro Señor los dolores eran causados de los golpes y tormentos que le daban los verdugos, y en su Madre Purísima los sobraba la mano del Altísimo por voluntad de la misma Señora. Y aunque naturalmente con la fuerza de los dolores y angustias interiores, llegaba a querer desfallecer la vida, pero luego era confortada con la virtud divina para continuar en el padecer con su amado Hijo y Señor. 1275 Las obras interiores que el Salvador hacía en esta ocasión de tan inhumanas y nuevas afrentas no pueden caer debajo de razones y capacidad humana. Solo María Santísima las conoció con plenitud para imitarlas con suma perfección. Pero como el Divino Maestro en la escuela de la experiencia de sus dolores iba dependiendo la compasión de los que habían de imitarle y seguir su doctrina. Hebreos 5.8 Convirtióse más a santificarlos y bendecirlos en la misma ocasión que con su ejemplo les enseñaba el camino estrecho de la perfección. Y en medio de aquellos oprobios y tormentos y en los que después se siguieron renovó su majestad sobre sus escogidos y perfectos las bienaventuranzas que antes les había ofrecido y prometido. Mateo 5.3 Miró a los pobres de espíritu que en esta virtud le habían de imitar y dijo Bienaventurados seréis en vuestra desnudez de las cosas terrenas porque con mi pasión y muerte he de vincular el reino de los cielos como posesión segura y cierta de la pobreza voluntaria. Bienaventurados serán los que con mansedumbre sufrieren y llevaren las adversidades y tribulaciones porque a más del derecho que adquieren a mi gozo por haberme imitado poseerán la tierra de las voluntades y corazones humanos con la pasible conversación y suavidad de la virtud. Bienaventurados los que sembrando con lágrimas lloraren Salmo 125.5 Porque en ellas recibirán el pan de entendimiento y vida y cogerán después el fruto de la alegría y gozo sempiterno. 1.276 Benditos serán también los que tuvieron hambre y sed de la justicia y verdad porque yo les merezco satisfacción y hartura que accederá a todos sus deseos así en la gracia como en el premio de la gloria. Benditos serán los que se compadecieren con misericordia de aquellos que los ofenden y persiguen como yo lo hago perdonándolos y ofreciéndoles mi amistad y gracia si la quieren admitir que yo les prometo en nombre de mi Padre larga misericordia. Sean benditos los limpios de corazón que me imitan y crucifican su carne para conservar la pureza del Espíritu. Yo les prometo la visión de paz y que lleguen a la de mi divinidad por mi semejanza y participación. Benditos sean los pacíficos que sin buscar su derecho no resisten a los malos y los reciben con corazón sencillo y quieto sin venganza. Ellos serán llamados hijos míos porque imitaron la condición de su Padre Celestial y yo los concibo y escribo en mi memoria y en mi mente para adoptarlos por míos. Y los que padecieren persecución por la justicia sean bienaventurados y herederos de mi reino celestial porque padecieron conmigo y donde yo estaré quiero que estén eternamente conmigo. Juan 12.26 Alegraos pobres recibí consolación los que estáis y estaréis tristes celebrad vuestra dicha a los pequeñuelos y despreciados del mundo los que padecéis con humildad y sufrimiento padecé con interior regocijo pues todos me seguís por las sendas de la verdad renunciar la vanidad despreciar el fausto y arrogancia de la soberbia de Babilonia falsa y mentirosa pasad por el fuego y las aguas de la tribulación hasta llegar a mí que soy luz verdad y vuestra guía para el eterno descanso y refrigerio. 1277 en estas obras tan divinas y otras peticiones por los pecadores estaba ocupado nuestro salvador Jesús mientras el concilio de los malignantes le rodeaba y como rabiosos canes según dijo santo rey y profeta David salmo 21 17 le embestían y cargaban de afrentas oprobios heridas y blasfemios y la madre virgen que a todo estaba atenta le acompañaba en lo que hacía y padecía porque en las peticiones hizo la misma oración por los enemigos y en las bendiciones que dio su hijo santísimo a los justos y predestinados se constituyó la divina reina por su madre amparo y protectora y en nombre de todos hizo cánticos de alabanza y agradecimiento porque a los despreciados del mundo y pobres les dejaba el señor tan alto lugar de su divina aceptación y agrado y por esta causa y las que conoció en estas obras interiores de Cristo nuestro señor hizo con incomparable fervor nueva elección de los trabajos y desprecios regulaciones y penas para lo restante de la pasión y de su vida santísima 1278 a nuestro salvador Jesús había seguido San Pedro desde la casa de Anad a la de Caifar aunque algo de lejos porque siempre le tenía acobardado el miedo de los judíos pero vencíale en parte con el amor que a su maestro tenía y con el esfuerzo con natural de su corazón y entre la multitud que entraba y salía en casa de Caifar no fue dificultoso introducirse el apóstol abrigado también de la oscuridad de la noche en las puertas del saguán le miró otra criada que era portera como la de la casa de Anad y acercándose a los soldados que también allí estaban al fuego les dijo este hombre es uno de los que acompañaban a Jesús Nazareno y uno de los circunstantes le dijo tú verdaderamente eres Galileo y uno de ellos Marcos 14 67 71 Lucas 22 48 negó los San Pedro afirmando con juramento que no era discípulo de Jesús y con esto se desvió del fuego y conversación pero aunque salió fuera de saguán no se fue ni se pudo apartar hasta ver el fin del salvador porque lo detenía el amor y compasión natural de los trabajos en que le dejaban y andando el apóstol rodeando y acechando por espacio o tiempo de una hora en la misma casa de Caifás le conoció un pariente de Malco a quien él había cortado la oreja y le dijo tú eres Galileo y discípulo de Jesús y yo te vi con él en el huerto Lucas 22 59 Juan 18 26 entonces San Pedro cobró mayor miedo yéndose conocido y comenzó a negar y maldecirse de que no conocía aquel hombre y luego cantó el gallo segunda vez y se cumplió puntualmente la sentencia y prevención que su divino maestro había hecho de que le negaría aquella noche tres veces antes que cantase el gallo dos 1279 anduvo el dragón infernal muy codicioso contra San Pedro para destruirle y el mismo Lucifer movió a las criadas de los pontífices primero como malivianas y después a los soldados para que unos y otros afligiesen al apóstol con su atención y preguntas y a él le turbó con grandes imaginaciones y crueldad después que le vio en el peligro y más cuando comenzaba a ablandear y con esta vehemente tentación la primera negación fue simple la segunda con juramento y a la tercera añadió anatemas y execraciones contra sí mismo que por este modo de un pecado menor se viene a otro mayor oyendo la crueldad de nuestros enemigos pero San Pedro oyendo el canto del gallo se acordó del aviso de su vino maestro porque su majestad le miró con su liberal misericordia y para que le mirase intervino la piedad de la gran reina del mundo porque en el cenáculo donde estuvo conoció las negaciones y el modo y causas con que el apóstol las había hecho afligido del temor natural y mucho más de la crueldad de Lucifer postró y luego en tierra la divina señora y con lágrimas pidió por San Pedro representando su fragilidad con los méritos de su hijo santísimo el mismo señor despertó el corazón de Pedro y le reprendió benignamente mediante la luz que le envió para que conociese su culpa y la llorase al punto se salió el apóstol de la casa del pontífice rompiendo su corazón con íntimo olor y lágrimas por su caída y para llorarla con amargura se fue a una cueva que ahora llaman del gallicanto donde lloró con confusión y dolor vivo y dentro de tres horas volvió a la gracia y alcanzó perdón de sus delitos aunque los impulsos y santas inspiraciones se continuaron siempre la purísima madre y reina del cielo envió a uno de sus ángeles que ocultamente le consolasen y moviese con esperanza al perdón porque con el desmayo de esta virtud no se le retardase fue el santo ángel con orden de que no se le manifestase por haber tan poco que el apóstolo había cometido su pecado todo lo ejecutó el ángel sin que san pedro le diese y quedó el gran penitente confortado y consolado con las inspiraciones del ángel y perdonado por intercesión de maría santísima doctrina que me dio la gran reina y señora 1280 hija mía el sacramento misterioso de los oprobios afrentas y desprecios que padeció mi hijo santísima es un libro cerrado que sólo se puede abrir y entender con la divina luz como tú lo has conocido y en parte se te ha manifestado aunque escribes mucho menos de lo que entiendes porque no lo puedes todo declarar pero como se te desplega y hace patente en el secreto de tu corazón quiero que quede en el escrito y que en la noticia de este ejemplar vivo y verdadero estudie la divina ciencia que la carne ni la sangre no te pueden enseñar porque ni la conoce el mundo ni merece conocerla esta filosofía divina consiste en aprender y amar la felicísima suerte de los pobres de los humildes de los afligidos despreciados y no conocidos entre los hijos de la vanidad esta escuela estableció mi hijo santísimo y amantísimo en su iglesia cuando en el monte predicó y propuso a todos las ocho bienaventuranzas y después como catedrático que ejecuta la doctrina que enseña la puso en práctica cuando en la pasión y oprobios renovó los capítulos de esta ciencia que en sí mismo ejecutaba como lo hace escrito pero con todo eso aunque la tienen presente los católicos y está pendiente ante ellos este libro de la vida son muy pocos y contados los que entran en esta escuela y estudian en este libro e infinito los estultos y necios que ignoran esta ciencia porque no se disponen para ser enseñados en ella 1281 todos aborrecen la pobreza y están sedientos de las riquezas sin que les desengañe su falacia infinitos son los que siguen a la ira y la venganza y desprecian la manseumbre pocos lloran sus miserias verdaderas y trabajan muchos por la consolación terrena apenas hay quien ame la justicia y quien no sea injusto y desleal con sus prójimos la misericordia está extinguida la limpieza de los corazones violada y oscurecida la paz estragada nadie perdona ni quiere padecer no solo por la justicia pero mereciendo de justicia padecer muchas penas y tormentos huyen todos injustamente de ellos con esto carísima hay pocos bienaventurados a quien les alcance las bendiciones de mi hijo santísimos y las mías y muchas veces se te ha manifestado el enojo y justa indignación del altísimo contra los profesores de la fe porque a vista de su ejemplar y maestro de la vida viven casi como infieles y muchos son más aborrecibles porque ellos son los que de verdad desprecian el fruto de la redención que confiesan y conocen y en la tierra de los santos oran la maldad con impiedad y se hacen indignos del remedio que con mayor misericordia se les puso en las manos 1282 de ti hija mía quiero trabajes por llegar a ser bienaventurada siguiéndome por imitación perfecta según las fuerzas de la gracia que recibes para entender esta doctrina escondida de los prudentes y sabios del mundo cada día te manifiesto nuevos secretos de mi sabiduría para que tu corazón se encienda y te alientes extendiendo tus manos a cosas fuertes y ahora te añado un ejercicio que yo hice que en parte puedas imitarme ya sabes que desde el primer instante de mi concepción fui llena de gracia sin mácula del pecado original y sin participar sus efectos y por este singular privilegio fui desde entonces bienaventurada en las virtudes sin sentir la repugnancia ni contradicción que vencer ni hallarme deudora de que pagar ni satisfacer por culpas propias mías con todo esto la divina ciencia me enseñó que por ser hija de Adán en la naturaleza que había pecado aunque no en la culpa cometida debía humillarme más que el polvo y porque yo tenía sentidos de la misma especie de aquellos con que se había cometido la inobediencia y sus malos efectos que entonces y después se sienten en la condición humana debía yo por solo este parentesco mortificarlos humillarlos y privarlos de la inclinación que en la misma naturaleza tenía y procedía como una hija fidelísima de familias que la deuda de su padre y de sus hermanos aunque a ella no la alcanza la tienen por propia y procura pagarla y satisfacer por ella con tanto más diligencia cuanto ama a su padre y hermanos y ellos menos pueden pagarla y desempeñarse y nunca descansar hasta conseguirlo esto mismo hacía yo con todo el linaje humano cuyas miserias y delitos lloraban y porque era hija de Adán mortificaba en mí los sentidos y potencias con que él pecó y me humillaba como corrida y rea de su pecado e inobediencia aunque no me tocaban y lo mismo hacía por los demás que en la naturaleza son mis hermanos no puedes tú imitarme en las condiciones dichas porque eres participante de la culpa pero eso mismo te obliga a que me imites en lo demás que yo oraba sin ello pues al tenerla y la obligación de satisfacer a la divina justicia te ha de compeler a trabajar sin cesar por ti y los prójimos y a millarte hasta el polvo porque el corazón contrito y humillado inclina la verdadera piedad para usar de misericordia y humillado y humillado y humillado Gracias.